¿Qué pasa chavales? Estamos aquí de nuevo en GameOnFront Y bueno, ya sacaron hace ya un tiempo el episodio 4 Y hace nada, hoy mismo sacaron la traducción del episodio 4 Sacaron el episodio 4 hace ya más telica Y la traducción la sacaron hoy mismo, que también telica, ¿no? Pero bueno, bueno, más que por lo menos hay un grupillo, los de Zombie World Que por lo menos se dedican a sacar traduciendo eso Os dejaré la traducción en la descripción por si queréis descargarla Pues le pincháis, pum, pam, salte el anuncio La descargáis de Mediafire o de Mega o donde sea Y bueno, ya podéis jugar el juego este en España por lo menos Que yo por ejemplo que no entiendo un pepino en inglés, pues me voy a dar el pelo Así que nos vamos a comenzar el episodio 4 Que si no habéis visto los anteriores episodios, pues os recomiendo Tendréis un link aquí para el anterior Y si no, buscáis la lista de reproducción de GameOnFront Y os picáis Está chulísima una serie esta Que los de Total Game Son la hostia Y bueno Me acuerdo que había que buscar como un dragón Bueno, a ver Va a hacer un resumen de antes Pues tirale Yo tampoco me he acordado mucho Voy a decir Llevamos tela sin jugar Ya sabéis que cuando hablan Los estás callados Así que Me callo Había dicho que estaríamos hablando con Lord Tyrion solo Mi nombre es Sara ¿Qué? ¿Qué? Tú puedes ser Lord Roderick Y ahí este se pensó que me lo había cargado y era en verdad que me voy a atacar el otro y me estaba despediendo Muy bien ¿Qué? GameOnFront Yo creo que está dentro Bueno, venga Dale caña al juego Solo quiero jugar Hostia Se quedó velado Hola Me han arrestado Me han arrestado Me han arrestado Me han arrestado Me sabía que eres un killer el día en que llegaste Parece que Brit también se descubrió Ahora todos lo ven Qué tipo de hermano realmente eres No fue mi culpa Él me atacó y Y nos peleamos Así que lo sacaste y le dejaste a morir Tú me dijiste lo que hiciste para llegar aquí Nosotros sabemos que tienes sangre en tus manos Pero ahora Tú has matado uno de tus hermanos Y te perderás la cabeza por esto Tú serás desgraciado Deshonorado Y te pierdas Hasta que no hay nada más de ti Tú no me harás Con el Mance Rayder La Night's Watch necesita todos los hombres que se pueda Honestos Los hombres Los hombres Los hombres Los hombres Los hermanos Los hermanos No hay una cosa que se puede hacer con ti ahora Hey Frostfinger Yo vi lo que Garrod hizo a Brit la noche Yo estaba ahí Mi relío fue tarde Así que quedé detrás Yo vi todo Sí Él estaba ahí Entonces volvemos ¿Qué te viste, chico? Ahí, 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 ahí Un buen amigo Un buen amigo Bueno, por lo menos no he intentado defendernos ¿Qué te haces, Rangio? Rosfinger. ¿Puede que se ha hecho con él? Estamos en el Crastor. Tienes que encontrar a alguien más para tu expedición. Tu hombre aquí todavía tiene mucho que responder. Ahora, fuera de la camino, Snow. Dime un momento. Entonces, quise él rápido y se ha hecho con él. Garrod. Si te ha dicho que no se ha hecho con Brit. ¿Qué sucedió? Yo pensé que eres más inteligente que eso, Garrod. Yo pensé que vas a estar a mi lado en el Crastor. Lo siento, que te dejé, John. No me lo esperas para que llegue a esto. Me dieron tu palabra, Garrod. No puede ser fácil. Enfocer a la persona que ha matado tu familia. Sí. ¿Hay nada que hacer? Aparte de retirar Tuttle's head de su espalda? No. Pero... Estás a ir a ir y ejecutar un nest full de traidores a Crastors. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo diferente? Dios esté con ti, Garrod. Estamos en un hombre. Entonces, mantén tus ojos abiertos. Ahora, vamos a mover. Lo van a ejecutar. Empieza el otro y la liamos ya, macho. Y bueno, ya sabéis que en todos los episodios me pongo a cantar esta música con la boca porque tiene un copyright que se os cae el... Se os cae la cabeza al suelo, pero no decía otra cosa. Iba a decir lo... Eso. Pi, 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 pi. Vaya tela, vaya tela. Pi, 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 pi. Mmmmm. Le van a cortar el pelo por algo que no ha hecho. Bueno, en realidad lo ha matado. Matarlo, lo ha matado. Pero es que el otro ha ido ahí en plan a muerte a matarlo. Pues... No ha tenido otra que... Defenderse y... Reventarlo. Aparte que... Se va a quedar gustico, ¿saben de su familia? Pi, 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 pi. Game on front. Juego de tronos. Presentado por... El Kamikaze. Episodio 4. Hijos del invierno. Y del verano. Y del otoño. Y de primavera. Ja. Bueno, bueno. Ironwood. El gran árbol. Una historia de Total Game por... Vale. Me quería que eran subtítulos. Bueno, dirigido... Traducido por... Eso, eso son unas máquinas. Y además por gente de Total Game que no se molesten hacer una traducción en español. Ya sabes tú lo que les cuesta hacer los subtítulos. Vamos, gananían de venta... Delica. Pero no... ¿Sabes cuántos hombres han estado antes de mí con las falsas historias de mis dragones? Desperados. Desperados. Esperando por la renta, protección. Liars. Todos ellos. Y espero... No eres diferente. Me estás llamando un mentiroso. Este vamos en plan... Chulilla. Y salimos por patas. La casa. A la porra. Se me hará que un brazo... Claro de... Vamos, si puedo tocarla esa, puedo tocarla yo. Le meto un espadazo así en el cuello y... ¡Buah! Otra quemadura. 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 La verdad. Y la gente sufriendo en cadena mientras sus maestros profitaron de su miseria Mi espalda de vendrá me ayudará a liberar a los slaves de Meereen Esa es su misión Tu necesidad no es más grande que la theirs Estas son personas que han sufrido por años sin final No, no sabía que decir No puedo darte los 2 hijos Debe haber algo que puedo hacer para convencerte Como hablamos, mis hombres preparan para entrar a Meereen Lo que ellos están haciendo es mucho más grande que tú y yo Más grande que una familia en Westeros Así que, a pesar de que piensas que puedes armar a Meereen y liberar a los slaves de ti mismo Tienes nada más que me ofrecer Croft Puedes salir Eso es todo Pero, tu es la gracia Ve a los de fuera Yo enfrenté un dragón y vivo Nada en Meereen puede ser más grave ¿Qué eres de mí? ¿Sabes que ese es mi dragón que te dañe? Digo, que no hay más Y Pesca aquí, tiene una historia en Meereen Ella puede ayudar a nos guiar ¿Qué diablos? ¿Es esto es verdad? Sí Yo vivía en Meereen durante un tiempo En el lado del norte de la ciudad Bueno Pues le ha molado Así que te deseas acompañar a ellos ¿Te ayudas a acompañar a ellos? ¿Te ayudas a los primeros hijos? ¿Te ayudas a los primeros hijos? ¿Te guiar a ellos en Meereen? ¿Qué le ha molado al que necesitas? ¿Te ayudas a matar en Meereen? y veré que eres recompensado, pero tu padre sigue aquí si encuentro que has mentido o que has puesto a mis hombres en peligro entiendo bien, el croft te va a quedar, va a ser una larga noche ok ese se lo van a quedar, vamos que ese no sirve para nada viscer el sort malos rollo he spent 2 años though, intentando necesitar a donde hay que llegar no lo行 por para mí, Assa ¡Nao! Ok, pues bueno, a prepararse para... para ir a Miriam, o para lo que sea. Esto va a ir a un gusto, ¿no? Vale, se ve que ya ha pasado un tiempo y el tío este se ha recuperado ya, ¿no? Porque estaba escayolado y... Vale, no, no está. Buena idea. Buena idea. Buenos días, Simba. ¿Cómo estamos? No hice ver a la cámara. No me he enterado. Vale, espero, espero. ¡Ah! ¿Por qué le da la... Le da la... Sí. ¡Ah! Izquierda. ¡Hala! Ahí, ahí, ahí. Vamos mejorando. Aunque está hecho mierda, pero... Venga. ¿Qué le da la otra? ¿Qué le da la otra? ¿Qué le da la otra? Quiver. ¡Buenos de dios!! ¡Estoy extrañada! Me hicisteco. Te he extrañado... Eeeh? Hola! hola hay que matarlo antes de que se casé hay, hay, hay pero alguien quiere matar a su padre o a Griff hay, hay, hay toma, va a traer un ejército y todo jejejeje toma se se I know this might sound mad, but it's the only way. Get rid of Griff and you'll be free to use the guard however you like. You can finally take control of your house again. Please promise me you'll do this. I love you, Roderick. I don't want Griff. I don't want any of this. I would be happy to. Thank you, Roderick. A matarlo. Could you give us a moment? Jeje, pues me he quedado con 20 hambres de calidad. Full XHD. You don't know how much this means to me. I'm sorry I couldn't marry you before. Maybe when this is all over we could play hide and seek in the grove again. Pretend we're still children. Forget all that's happened these last few years. I'd like that very much, Yelena. Then you know where to find me. Jeje, que rollo. Echala, echala. Ay, ay, ay. Joder, si no me lo voy a olvidar. Y porque esta es muleta, que si no... La estampa ahí con... Da, ya me callo. Ay. El perro se ha suado. Y bueno, chavales, vamos a dejarlo aquí ya. Que vas hasta ahora en el desembarco del rey ese, como se llame. Si no, muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. Ya. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chau. Chau.